El Gobierno Nacional, Gobernación del Cesar y las Administraciones Municipales ponen en marcha el proceso de diversificación productiva y transición energética para el Corredor de la Vida. En este departamento, el respaldo es total por la Gobernadora, Elvia Milena San Juan, a la reindustrialización del Cesar, a la transición energética y a la reconversión laboral en el antiguo Corredor Minero, hoy Corredor de la Vida. Bueno, de total colaboración, queremos valorar esta iniciativa que se ha desarrollado desde el Ministerio del Trabajo, donde se piensa en la reindustrialización del departamento del Cesar. Hay un anuncio muy claro del señor presidente de descarbonizar este territorio y precisamente lo componen cinco municipios en otro tiempo llamado el Corredor Minero, hoy muy bien llamado por el Gobierno Nacional el Corredor de la Vida. Esto implica claramente unas inversiones de gran valor, se trata básicamente de reconocer el potencial de este territorio y empezar a desarrollar una diversificación económica. Hoy nos hemos dado la mano con el Ministerio de Minas, se reconoce un poco más de 400 mil hectáreas en el territorio que pueden generar una diversificación económica. El Ministerio del Trabajo claramente, el grupo Impulsa, el grupo Jumbo, y aquí estamos dándonos la pela con los diferentes alcaldes, con los secretarios de despachos y diciéndole al gobierno departamental que desde el territorio tenemos capacidades instaladas para responder a esta gran expectativa y que por supuesto soñamos con ese desarrollo económico en el departamento del Cesar. Es decir, ¿hay una disposición del departamento para la transición energética? Completamente, es una realidad, lo dicen los estudios, lo dice la realidad ambiental del departamento además, y nosotros tenemos toda la intención de colaborar con esa intención, solo que estamos pidiendo que sea claramente una reconversión justa del territorio. Es innegable que la minería le ha dejado al departamento del Cesar unas regalías que han sido aprovechadas en el desarrollo de infraestructura social que hoy queremos aprovechar además para el desarrollo económico y si en buena hora el gobierno nacional ha considerado que el carbón debe salir del territorio, en buena hora desde el territorio le decimos al gobierno nacional que ese proceso debe ser acompañado con inversión pública justa. Bueno, este es un proceso que estamos trabajando sobre la base de construir la estrategia de lo que significa la estrategia laboral en el proceso de una transición justa. Esto implica claramente los cinco municipios que nosotros hemos llamado el corredor de la vida, que era el antiguo corredor minero y hoy estamos aquí después de un trabajo institucional con los cinco, seis ministerios que actuamos en concreto, articulado ya con las autoridades locales, están aquí los cinco alcaldes del municipio de Chiriguaná, Becerril, El Paso, Codasi, que son los que están trabajando claramente la afectación de lo que se ha llamado aquí el corredor minero antiguo o el nuevo corredor de la vida y estamos acompañadas por la gobernación. Esto para nosotros es muy importante porque es la disposición, es la participación y es la articulación de un desarrollo económico distinto al que se venía haciendo solamente desde lo minero. Hoy estamos recuperando la vocación agrícola, estamos mirando cuáles son en claro y en particular los programas que debemos tejer. Tenemos aquí al director del SENA, tenemos aquí al medio ambiente, tenemos al ministerio de Minas y Energía, tenemos a Agricultura, tenemos al ministerio de Industria, Comercio y Turismo y desde luego está con todos nosotros todo lo que significa la estructura técnica de estos ministerios. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es por el corazón del valle, le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.